¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de S21 un nuevo vídeo. Estamos en un nuevo Clash Royale y antes de empezar con el vídeo de hoy les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Les aconsejo que se suscriban al canal ya que se vienen cosas muy grandes y como habrán visto en la actualización tenemos ya la fecha de la nueva actualización de Clash Royale, la dirá al final del vídeo así que quédense hasta el final y Supercell ha confirmado también nuevas cartas, una para esta próxima actualización que se viene muy cerquita y un par de ellas más para las próximas actualizaciones de las que hablaremos en este vídeo. Bueno, vamos a empezar, les pongo por aquí una repetición mía y empezamos. Bueno, Clash Royale ha contestado muchas preguntas, ellas por gente en Discord, que han contestado los desarrolladores de Clash Royale así que todo lo que les diga en este vídeo es totalmente oficial y bueno, lo podéis ver en Discord también, no pasa nada. Y bueno, no son filtraciones, es todo oficial, os lo digo para que luego no vengan las dudas ni nada. Venga, la primera pregunta, vale, vamos rápidamente, pasamos con la primera pregunta que sería si saldrán las arqueras furtivas y el barril de bárbaros, ya que es una de las cartas, son las cartas que más hablaban de la antigua actualización y eso. Y Supercell responde que sí, que ya están preparadas incluso, vale, que ni siquiera es que estén trabajando en ellas, sino que ya están, vale, ya están preparadas, están bastante bien para sacarlas incluso, pero que no las van a sacar en esta actualización, porque para esta actualización tienen cosas bastante más interesantes y distintas. No, por ejemplo, un barril de bárbaros, que es algo que ya se ha visto, entre comillas, vale, porque es un barril normal, como el de duendes, pero con bárbaros. Bueno, y las arqueras furtivas, pues ya se han visto en Clash Royale y todo eso. Aparte, dicen que sí, que las meterán, vamos, confirmadísimo en nuevas actualizaciones. Eso para los que decían que todo eso solamente eran filtraciones y al final nos lo meterían. Bueno, vamos con la segunda pregunta que también les hacen, ¿no? Y les preguntan, ¿qué van a hacer con, un momento, lo tengo aquí, ¿qué van a hacer con los héroes? A lo que Supercell, bueno, ya recuerden que esto se confirmó, vale, que iban a sacar los héroes de Clash of Clans, los iban a meter en Clash Royale. Llamándolos cartas heroicas o algo así. Y Supercell les responde para seguir ahí, no soltar nada, eso supongo que tendrán prohibido hablar sobre esto. Les dicen exactamente, eh, ustedes piensan que ya lo saben todo, pero en realidad no saben nada, ¿vale? Imagínense, eso es que van a meter algo muy grande con los héroes. Eh, no sé, también recuerden que en la anterior, en uno de los anteriores vídeos hablamos de nuevos cofres que habían metido del futuro y todo eso. En los cuales sería un cofre místico y todo. Quizá a lo mejor los héroes solo toquen en eso, no sé, algo muy grande pueden hacer con ello y no creo que Supercell lo desperdicie. Vamos con la tercera pregunta, ¿qué sería si meten a las arqueras furtivas? Tendrían que meter muros, ¿no? Les preguntan eso exactamente a lo que Supercell responde. ¿Qué sería de las arqueras sin sus muros? Eso quiere decir que sí, que van a meter muros, no sé cómo lo harán. Pero los meterán en Clash Royale y aparte dicen que podrían meterlos con la reina arquera, por ejemplo, ¿vale? Lo dejan caer ahí. Podrían meterlos con la reina arquera, eh, vale. Ya acaban de confirmar muros, acaban de confirmar el barril de bárbaros, también las arqueras furtivas y aparte acaban de confirmar ya, vamos, ahora sí, los héroes al 100%, diciendo eso de la reina arquera. Bueno, vamos a ver qué más nos confirma por aquí. Vamos a hablar de la nueva carta ahora en esta pregunta. Ya que les dicen, por favor, díganos algo, Supercell, de las nuevas cartas, de la nueva actualización, ¿no? A lo que responden directamente, eh, barril mágico. Así, como si nada, te lo dejan caer, no te lo dejan caer, es que te lo dicen directamente, te dicen barril mágico, nueva carta, ¿vale? Sí, ya tenemos nueva carta para lo próximo, no sé de qué se va a tratar para nada, barril mágico, es que supongo que sí, vamos a ver, lanzarás un barril a donde quieras, pero no sé si va a soltar, no sé, un hechizo, no creo, eso, muy poco probable. Pero yo creo que soltará algo al azar, ¿vale? Alguna tropa de por aquí al azar, o a lo mejor un caballero, unos duendes con lanzas, puede ser también los esqueletos, y costará a lo mejor 3 delixir y te saldrá bienísimo, ¿vale? Porque vale un caballero que vale 3 delixir ya, pero tú imagínate un caballero que tira directamente a la torre, sería impresionante, ¿vale? Y si no, un peca, no creo, eso sería muy bestia, pero imagínense un peca a la torre directamente, es que, vamos, la tiro al de corona y 3 barriles y ya está tirada la de eso, ¿vale? La torre del rey, imagínense, eso sería bestial, así que esta carta tiene bastantes posibilidades, iremos sacando muchísima más información sobre esto en próximos vídeos, así que espero que estén ahí activos al 100%, también les dejaré muchos mensajes de la comunidad y ahora sí vamos con la fecha, ¿vale? Recuerden que yo dije, siempre llevo diciendo ya un par de vídeos, que meterán la nueva actualización a finales de febrero o principios de marzo, ¿vale? Entonces, recuerden mucho, me dijeron que sí, que confiaban y todo eso, pero para los que no confiaban, les voy a decir que la actualización será en principios de marzo, confirmada por Supercell al 100%, ¿vale? Principios de marzo tendremos nueva actualización, no les voy a decir si es el 1, el 2, el 3, porque no tengo ni idea, pero han dicho principios de marzo, exactamente han dicho eso, y es lo que yo les traigo, no les traigo el día exacto, pero coño, ya saben ya el mes que es exactamente. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, gente, si es así, reventad el botón de like, suscribíos para más, si lo comparten, se lo agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo, gente. ¡Chao!